Buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo gameplay, y esta vez le toca a otro juego indie, The Final Station, un juego, bueno, diferente, supuestamente, no sé, porque es posapocalíptico, vamos dentro de un tren, tenemos que gestionarlo, no sé, la verdad que, bueno, he leído las reviews, lo ponen muy bien, así que vamos a darle un poco. Este es nuestro personajillo, munición por pistola, mola, ahí pegamos puñazos, no sé qué es esto, oh, munición de pistola, entonces se recoge todo. Recargamos, muy bien. Vamos a ir explotando esto, coño, si parece Indiana Jones. Una cárcel, ¿y este tío? Vaya escopetón. ¿Y aquí arriba? ¡Uy, bo! ¿Alguien en misa? Hola, buenas, perdón, disculpen. Vaya. Estoy... No entiendo pistola, vaya. 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 ¿podemos pescar algo? no y ahora estos un tío este no, parece que no, ah, abajo hay aquí abajo tenemos oh, ostras, me han comido 106 años es la primera visita oh parecía que era una pesadilla jabón he hecho un pis pis 7 no me deja ahí, bueno ahí está hay puertas, no, esta no se abre comida, mmm, desayuno rico todos los ciudadanos de más de 16 años deben asistir a la segunda visita anual organizada en el centro de respuesta humanitaria local la reunión siguiente está programada para el viernes oh, 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 oh me hago correr tinta, 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 tinta te informa hola que temprano te veo hoy Martín no está aquí hoy desaparecido por algún sitio hoy estoy haciendo hoy estoy haciendo su trabajo mmm, hay unas alcantarillas mmm, este está Martín whisky cigarrillos tapedo no, está dormido bueno, está durmiendo la mona que me da lo mismo se busca se busca para construir el guardián se buscan ingenieros mecánicos y constructores se tiene que tener más de 10 años de experiencia se proporciona alojamiento en la zona baja de metrópole comidas pensión doble la función no es aplicable a las familias de colonos luchas espera vamos a ir aquí con con el fumador oh hola se terminaron las vacaciones el jefe no está oye, aquí no necesitas darte prisa vale papel higiénico mmm otra miradita, no? que he hecho una tornillos por favor aprazco yo creo que cerré la puerta accidentalmente uno estaba cotillando no sé yo lo que decirte está seguro de que es una buena idea no es el mejor operario del tren qué pasa si algo va mal cálmate lo tendré vigilado jamás este tren es muy importante este tren es muy importante lo sé cámara alta de metrópole pal anderson jefe de la estación de berfrut confirmación del código de bloqueador 6672 hola mientras estabas fuera instalar los nuevos bloqueadores el jefe de código en esta oficina indica que van a acercar el tren tendremos detalles cuando estemos de viaje pues nada vamos a coger el tren 6672 y nos vamos tope maquinista esto es lo que siempre había soñado el tren no está en muy buen estado es un modelo experimental no vale espera vamos a darle no podemos movernos madre mía no podemos movernos vale vale y ahora qué tenemos que entregarse a un tren lo importante de los superiores se tarda un día entero para llegar allí y otro día para volver hasta un mes potencia me suena genial 60 vatios 70 vatios ah sí te acuerdas del accidente del x5 fue horrible no creo segura el consejo no puede permitir este lapsus bueno aquí tenemos ahora deja de tenemos algún problema esto va bien vale suena razonable pero qué son de si el gestor de estación se pone enfermo o pasa alguna otra cosa te hemos llegado te hemos llegado bueno pues tocamos la bocilia del tren y ya está mira que bien leído el código parece ser llegas tarde por ahí no hay ningún tren expreso hoy vamos a tener que recoger esa chatarra de un tren hola como van tus vacaciones ya veo no tengo el código de bloqueador lo tiene el jefe ha ido a almorzar puedes esperar aquí o echar un vistazo por la ciudad estoy seguro de que está encerrado con los nuevos bloqueadores hay el duro de trabajo eso sí que está sin el gobierno vaya esta ola todo parece muy tranquilo no puedes oír no pasa nada hay problemas de comunicación en la costa oeste las áreas próximas a la frontera del primer contacto no responden estamos a la espera de detalles levantarse a las 6.40 tomar un cuarto litro de leche correr 5 metros repetir cada día uff así está descansado el cole ¿sí? ¿por qué me dista del trabajo señor? a ver no puedo acercarme a Adam es como su padre ¿qué podemos hacer ahora? tenemos encontrar un desvío así que es un punto grande pero si pudiéramos sacarlo fuera del restol estaríamos cubiertos de por vida vaya lo siento he olvidado lo del tren la clave está aquí en la maleta he dejado un atago en el código de bloqueador pero no te lleves nada más aparte no te lleves nada más aparte del código sí, tienes razón perdón eh amigo ayúdame necesito un par de maletas más para la cerveza sí, bueno, es cosa tuya tener cuidado por la noche a veces las quejas se caen de 120 sobre las cabezas de otras personas vamos a bajar un raje qué demonios ¿no hago qué? la pila whisky, cables he venido desde morgestern para entrever de que dos tornillos no estaban atornillados vaya muy bien ¿y este? ah, ya puedo subir no, ahora hoy no estoy el nuevo cajero es horrible deshacido de él y encuentro un nuevo otro medito gafas bueno pues yo creo que ya está ¿no? ya tengo el el desbloqueador supuestamente me ha parecido aquí supuestamente me ha parecido aquí vamos otra vez con el jefe por el mismo precio por el mismo precio pues no bueno, ya que va la verdad es que ya había leído que al comienzo es un poco lento pero creo que la historia está bastante bien incluso la trama que cuentan y el final es inesperado algunos están diciendo Mariachi vaya castaña de juegos que juegas pues sí pero esa va a hacer alguien tiene que jugar y ya que he hecho si he cogido la llave ah, bloqueado aquí vale cámara alta dentro de la pola Richard James jefe de la estación de bloqueo muy bien vale, vale le doy la llave para abrir la taquilla que está bloqueada todo tiene sentido 8, 5, 2, 6 pues nos ponemos en marcha otra vez ahí lo tenemos por aquí hambre vamos a ver el comer y este todavía nada tiene problemas tiene problemas ¿esto qué es? batería, film, video no entiendo los trenes lo mismo que está a llegar a ver no entiendo ahí va no entiendo ahí va, no vería está bien, estamos aquí hola 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 no entiendo me estás programando junto estoy seguro de que él está esperando hola hola para captar la siguiente historia aburrir termino ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿comida ¿comida? ¿comida? no entiendo no entiendo ya hemos llegado venga, ya está no tengo muy claro la gestión del tren pero bueno pero bueno se está muriendo terriblemente en la ciudad me estoy bajando me estoy bajando uniforme del tren cigarrillos hola ¿el código? oh sí el código había un manual por aquí ¿cómo imprimirlo? dame un par de minutos date un paseo por la ciudad venga pues estás un paseo por la ciudad tengo que irme Michael tiene algunos problemas con la patrulla Amanda hola vamos arriba pasa por la escena vamos rápido escucha he lanzado sus billetes al sur pero tengo que volver a casa es importante es importante pagaré tengo dinero gracias pues nada vengo por el tren todavía no hay detalles algo que hacía el consejo creo que ya han sido evacuados tonterías ¿cómo vamos a llegar allí? ¿qué? no tenemos que ir hacia el norte eh 189 barra ¿esto qué es? barra 2 ¿y qué? barra de pan repito pero la taquilla está cerrada sí a todos los destinos vaya me va la suerte amigo puedes preguntar en la cocina ¿dónde está mi carne? voy a preguntar aquí no monedas monedas y jabón buenas tardes ¿están listos para pedir? no no tenemos eso perdón vaya ¿has pedido la manita carne triple cocida? he estado cociendo durante una hora un gato un gato no 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 me he ido a ningún sitio nadie me escucha en casa ¿quién se va a ver? si tenemos el guardian ¿quién va a asegurarnos? yo creo que es una segunda visita ¿tienes por qué el consejo de los estudios 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 de los estudios? aquí hay la puerta aquí hay la puerta ropa sí que está escondido este calla no hables de mí algo está ocurriendo aquí no creas a los militares hola hola venga más rápido mira mira cachando uy un muerto no te muevas ¿qué estás haciendo aquí? es un trabajador ferroviario eso no te concede ninguna autoridad si te va aquí de nuevo eres un muerto qué carácter vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si este ya tiene el código epaa a ver si este ya tiene el código a ver si es el de antes 5,2,3 Pruebas de otro viajecito en el trenecito comida cero, no tengo comida este está bien y este está bien, necesito hacer comida y como hago comida quiero hacer comida a ver esto que es cambiar el weapon, use medic, reloj reloj vale vamos a bajar este para que no explote bueno, tampoco hace falta mucha comida sistema de precaución pero tampoco hace falta bueno, no queda mucho pólvora y restos de chatarra vale, eso es todo eso que hay que ir buscando y esto píldoras los 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 Sí, es que ya hemos llegado. Estoy de mala gracia. Muy bien. Pasaje 23, beneficio 520. Muy bien. Everybody ha sobrevivido. Ahí tenemos el código. ¿Por qué se tiene aquí? ¿Puedes averiguar lo que estás haciendo? Gracias por intentar ayudar, pero parece que no nos permiten seguir. Fantástico. Ahora voy con retraso seguro. Lo sé. Sí, pero ya no tengo autoridad. El realizador tiene ahora el poder. Y su general te espera. Esto no va a terminar bien. Mejor darse prisa. No, no sé lo que está pasando en Redburn. Jennifer tuvo una convulsión. La llevó a la enfermería. Jennifer está malita. Marcos, esta es una orden de las autoridades. No puedes discutirla. Sus nuevos niveles de acceso. B, habilidad para poner en práctica soluciones independientes. Incompatible con el operador en situaciones de emergencia. Puede llevar y usar almas de fuego. Pues que me den, que me den. Esta es la razón por la que te pedí que no te acercaras a estas cosas. No te muevas. No tienes acceso a la enfermería. Código de acceso. Vale, puedes entrar. ¿Cómo va? Se está echando la pera ahí. No es sangre. No sé lo que es. Este no tiene buena pinta. Nada buena pinta. La mayoría de los médicos huyeron de la ciudad. Somos los únicos que quedamos. Lo peor es que no podemos ayudarlos. Vaya. Y este tampoco tiene buena pinta. Agua. Amigo, dame un poco de agua. Pues a ver si encuentro agua, tío. No es por nada, pero... Píldoras. Permíteme recogerlo. No le digas nada a los militares. No puedo. Pues no voy a encontrar agua, eh. Joder, este está peor. No sé. Este ya no... Uf. Amigo. Un arma. Esto se está poniendo feo. No me pidas ser lo mismo que tú. No me da escopeta, chico. He oído que están de vuelta. No me pidas. Pero el gobierno calla. Púrbola. Es información secreta. No conseguí nada. Entra. Te esperan. ¿Eh? Me esperan. Él está aquí. Están aquí en 20 minutos, señor. Es como mucha mierda. ¿A dónde ibas? Willstrand. Willstrand. Willstrand ya no existe, hijo. Al igual que otras ciudades de la montaña. Necesitamos tu tren para entregar una importante carga. Se está conectando con el tren ahora. Entregalo a New Crossfield. Espera más instrucciones. Todos nosotros lo hacemos. Pero las instrucciones son las instrucciones. Diez minutos, señor. Marieta, sea. Date prisa. Casi no han tocado la nueva ruta. Podría haber algún superviviente. Rescatar a los supervivientes es una misión secundaria. Vaya. Vamos. Buena suerte, hijo. Foto 1. No tiene buena pinta esa foto. Pues nos vamos. No puedo bajarse. Vamos a probar esto. Otro que no tiene muy buena pinta. Están cerrados. Finalmente. Y ahora lo que viene. Uh. ¿Qué es esto? Toma. Uh. Ah, bueno. También se lanzan objetos. Y no pegas puñetazos. ¿O qué? Vamos. Pero me falta el código. ¿Encontrar aquí? Sí. Cámara alta de Metropol. Amartín Rui. Jefe de estación de emergencia A45. Confirmación del código de bloqueador. Muy bien. No se van a desacompañar la carga. Entra en el tren. 8, 3. 6, 5. Pues vamos a hacer el tren. Vamos a llegar a su destino. Espero. Más o menos. Salos y salvos. No se van a salir. O menos. No se van a salir. Lo que va a salir. No se van a salir. No se van a salir. Oigo, a ver si estaba de aquí, hace un momento. Está aquí, bravo. No, lo siento, está todo bien. Está todo bien por ahí. No se puede construir un túnel aquí. Lo siento por la condición de servicio. Esto fue de leyenda. ¿Y esto qué? ¿Cómo lo bajo? ¡Eh! Pues ya hemos llegado. Bueno. Me acaban de desaparecer dos policías. Y ahí tenemos ninguna llave. Cajas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ha sido un poco introducción. Un poco de ver lo que hay. Y seguiremos dándole. Ya sabéis, like, dislike, comentarios. Sed buenos. Nos vemos. Nos vemos. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.